El primer video de 1 vs 1 de Brazos 2 Vamos He conocido a un chaval En una partida así En una partida He dicho 1 vs 1 es increíble, ¿sabes? Bueno, estoy callado Porque Este, este Ya va Le he dicho 1 vs 1 Y no está entera O a Manuual Lo que ayer quería Mamá Mamá Madre mía, tío Y yo Y no está entera ¡Ah, 100! 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 Gracias por ver el video.